El primer ordenador que llegó a España lo adquirió. Tiempo. Pues a ver. Yo, para empezar, diría que la Renfe no fue. Nunca se sabe. Yo creo que tampoco. Yo creo que la Guardia Civil fue hace... ¿Vale? Ponemos la Guardia Civil antes. Venga, vale, venga. Continúa. Venga, a ver. Rápido, rápido. La Renfe. La Renfe. No creo que fuera. Vale. Oye, oye, oye. ¡Oh! ¡Ole! ¡Más! Lo adquirió en 1959 para gestionar las nóminas de sus empleados. De hecho, tenemos una imagen de este primer ordenador. Atención. Sí. Más o menos como el mío. Sí, pero de un frigorífico. Más o menos como el mío. ¡Más o menos como el mío! Gracias por ver el video